¡Hola a todos! Yo soy Meri y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer 3 tipos de helados, que se preparan en tan solo un minuto cada uno. Ya veréis que estos helados son una auténtica maravilla, porque se hacen de manera rápida, fácil y sencilla, con poquitos ingredientes y además son saludables. Quedan cremosísimos y a cada cual más rico. Así que si queréis hacer estos helados, tenéis los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Empezamos! Lo primero que necesitamos es una picadora similar a esta. Debe tener gran potencia para poder triturar fruta congelada, aunque también podéis usar un vaso batidor y una batidora de aspas siempre y cuando tenga suficiente potencia. Comenzaremos preparando un helado de strachatela, así que lo primero que voy a hacer es trocear un poco de chocolate. También podéis usar chips de chocolate, pero a mí personalmente me gusta más hacerlo así, ya que quedan algunos trocitos grandes y otros pequeñitos. Y aunque normalmente el helado de strachatela se haga con chocolate negro, si queréis también le podéis poner chocolate blanco, chocolate con leche, con frutos secos o vuestro chocolate favorito. ¡Ya lo tenemos listo! A continuación vamos a poner en la picadora un plátano congelado. Fijaos, está duro duro. Le añadimos una cucharada de leche o yogur, que pueden ser animal o vegetal, lo que queráis. Y ya pasamos a triturarlo todo súper bien. Al principio costará un poquito, pero tened paciencia que poquito a poquito se va haciendo nuestro helado. Ha pasado un minuto y fijaos qué maravilla la textura que tiene nuestro helado. Es que parece magia, de verdad. Fijaos qué consistencia tan buena. ¡Madre mía! Ahora le añadimos el chocolate troceadito y lo mezclamos solo unos segunditos. ¡Listo! Por favor mirad qué maravilla la textura que tiene este helado. Y encima, estos trocitos de chocolate le tienen que dar un toque increíble. Así que ya voy a probarlo. ¡Mira, mira! ¡Uy! Es que está buenísimo. Tiene un ligero toque a plátano, pero lo que más le caracteriza son esos trozos de chocolate negro, lo que es que le dan un toque delicioso. En esta ocasión vamos a hacer un helado de arándanos. Así que vamos a añadir en nuestra picadora un plátano congelado y un buen puñado de arándanos congelados. En mi caso he puesto 75 gramos. Le añadimos la cucharada de leche y a triturar. Después de un minuto batiendo, este es el maravilloso resultado. Fijaos, por favor, la textura tan cremosa que tiene este helado. Mirad, madre mía, esto es una auténtica maravilla. Esto voy a probarlo yo mismo. Pues la verdad es que este también está súper delicioso. No se nota tanto el sabor a plátano y predomina más el del arándano. Así que a mí personalmente me encanta. Nuestro tercer y último helado va a tener un sabor muy veraniego. Así que le vamos a añadir un plátano congelado. Medio mango congelado, que como podéis ver lo he cortado en cubitos. Bueno, lo corté antes de congelarlo, si no es imposible. Para darle un toque tropical, le voy a añadir una cucharada de coco rallado, aunque es al gusto. Y por último, la cucharada de leche. Que como siempre podéis sustituir por yogur, bebida vegetal o lo que más os guste. Y ya le damos caña. Una vez terminado de triturar, fijaos con el color tan bonito que queda nuestro helado tropical. Y al igual que los dos anteriores, mirad qué textura, madre mía, está súper cremoso. Fijaos qué maravilla, mirad. Madre mía, voy a probarlo ya mismo. Ahora que he probado los tres sabores, creo que puedo decir que este es mi favorito. Porque tiene unos sabores tan refrescantes para el verano entre el mango y el coco, que es que me ha encantado. Así que espero que os hayan gustado muchísimo estos helados. Y dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido vuestro sabor favorito. Y si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta. A que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si nos estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo vuestro libro. Cocina para todos, 100 recetas fáciles, rápidas y deliciosas. Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet, que tenéis la versión física y digital. Un besazo y hasta la próxima receta. Adiós.